¡Hola chicas! Soy María, bienvenidas todas a mi canal. Hoy tengo un vídeo súper súper emocionante para vosotras, porque... ¡YES! ¡EIDA CHANEL! He decidido que en vez de gastar unos cuantos cientos de euros en tonterías, en el Zara del Mango por aquí y por allá, mejor me compro algo que valga pues como 400 y algo euros, pero que de verdad me gustará y que de verdad es como una inversión en mi armario, no un mogollón de camisetas y tops que de ropa, ya tenemos muchas, así que bueno, seguramente de aquí a tres semanas estaré otra vez comprando un mogollón de camisetas, pero bueno, de momento tenemos esta maravilla. Viene en esta bolsa de negra que pone CHANEL en blanco por los dos lados, tiene una bonita camilia aquí que están hechas a mano y tiene como... el material es así como de lino, un precioso lazo en blanco también con las letras CHANEL escritas en mayúsculas, como podéis ver, aquí. Y bueno, lo voy a poner aquí abajo. Bueno, yo las compré en CHANEL Barcelona que está en Paseo de Gracia y a mí me atendió Aisha, que es fantástica, además tiene como más o menos mi edad, entonces puedo hablar con ella, no es que vaya yo allí a hablar con ella, pero que, sabes, que tiene un gusto parecido al mío que no que si fuera una persona más mayor. Me dio el catálogo de la temporada, que tiene un mollón de cosas preciosas, que bueno, la mayoría nunca vamos a tener porque son carísimas, pero me encanta, además queda súper bonito en la mesa del café de decoración. Y bueno, aquí están mis nuevos bebís. Traen otra camilia aquí pegada y el lazo este. Imaginaros esto, pero diez veces más bonito, porque yo estos zapatos ya los compré hace unos días y iba a hacer el vídeo cuando los compré, pero me llegó el novio a casa y entonces ya nos pusimos a cenar y fue como, bueno, bueno, ahora no puedo, no puedo, pero va súper bien porque ya las he llevado dos veces, entonces os puedo decir cómo son y si valen la pena. Entonces, imaginaros el envoltorio hace como mucho más bonito que esto, que yo no me dedico a envolver. Entonces, la camilia, el lazo blanco, que es del mismo material que el que aguantaba las asas de la bolsa. Entonces, la caja es toda negra, no tiene ninguna etiqueta, tengo tres pares de zapatos Chanel y dos de ellos no tienen etiqueta, no sé por qué. De hecho, ahí Chanel preguntó que si quería la caja. Yo no sé si es que haya... Supongo que como mucha gente compra Chanel cuando están de viaje y claro, la caja, por ejemplo, en la maleta no te cabe, entonces al igual, por eso preguntan porque muchas cajas se las quedan y deben tener cajas así como básicas sin pegatinas para poder ponerle cualquier par de zapatos dentro. No sé, me imagino. Bueno, pones Chanel aquí en grande y el tipo de materiales es así como de piel de caviar, como la de los bolsos. Entonces lo abres, te viene un sobrecito pequeñito que está súper bien, te viene blanco con Chanel emplateado y te viene con instrucciones. Los zapatos estos son de piel de cordero y la piel de cordero, bueno, la piel de cordero es maravillosa. Es súper suave y muy blandita y con el tiempo mejora mucho, pero también es muy delicada. Entonces te viene aquí con instrucciones para cuidarlos. Te vienen con dos... ¿Cómo se dice en castellano? Tass packs. ¿Bolsas de polvo? No creo que se ven bolsas de polvo. Bueno, dos bolsas protectoras. Me gusta el hecho de que Chanel siempre te da dos bolsas. Porque, por ejemplo, los Christian Louboutin sé que solo te dan una bolsa. Bueno, los míos vinieron con dos, pero porque tienen la puntera metálica y los moques para proteger que no rozaran. Pero no me parece muy bonito que cuando, no sé, unos zapatos valen tanto dinero solo te den una, te podían dar dos, no sé. Queda mejor, digo yo. El papel es blanco, pone Chanel en mayúsculas y el celo es como una redondita, supongo que no se puede ver, transparente con las dos veces blanco. Y estos son mis nuevos bebés. Como podéis ver, son las bailarinas clásicas. Me las cogí, las que son en color crema y con la punta en negro. Tienen las dos CCs grabadas aquí enfrente. Siempre había pensado que no me gustan las cosas que te pone la marca fuerte. No lo sé, como dice mi madre, a mí no me pagan para hacerle publicidad a la marca. Pero creo que con este así queda, es un bonito detalle y no se nota demasiado. O sea, quiero decir que, por ejemplo, en dorado no me las hubiera cogido porque no sé, pero me gustaron mucho estos zapatos. Tienen el lacito aquí en piel de cordero también. Todo alrededor es como un tipo satén, el material, súper suaves. Como podéis ver, las he llevado dos veces y ya se han empezado a arrugar un poquito por aquí, que me encanta. Súper, súper cómodas. Pone Chanel escrito en dorado dentro y tienen un número de serie. Ahí está. La suela también es de piel y tiene las dos CCs grabadas. Pone Made in Italy y yo las tengo en un 35 y medio C. Honestamente, la C, no sé qué quiere decir. 35 y medio. Mis otros Chanel, los dos pares, son 36. Lo que pasa es que yo me probé en la tienda y ese día llevaba mil y medias. Entonces, con el 36 andaba y se me saltaba. Entonces, el 35 y medio me quedaba un poquito apretado. Pero Aisha me dijo que los zapatos estos, como son de piel de cordero y es una piel buena, va a dar bastante de sí y puede que se lleguen a hacer una talla más grande. Así que pensé que, bueno, lo cogía mejor en el 35 y medio porque no me gustaría tener que empezar a ponerle cosas por dentro porque, no sé, siempre y luego las pegas mal y se te empiezan a saltar. Así que, por dentro es todo de piel también, en color crema y el tacón es de madera súper, súper cómodas. Entonces, bueno, este vídeo también lo he hecho en inglés y, bueno, pues, muchas de las gentes que miran mi vídeo son ingleses. Pero vosotras en el resto del mundo, yo sé que, por ejemplo, en España no tenemos tanto problema porque no llueve tanto. Pero yo quiero compartir con vosotras un secreto que tengo porque he visto muchos vídeos en el YouTube que es bastante triste porque ves una colección de bolsos fantásticos, yo qué sé, de Céline, Chloes y Chanel y un mogollón de gente que te dice pero no me lo pongo porque llueve, no me lo pongo porque llueve y la verdad es que es triste porque, no sé, hay gente que tendrá mucho dinero para gastar y comprarse un bolso blanco y ponérselo una vez. Pero yo si me compro algo es porque he ahorrado el dinero y de verdad me gusta mucho eso. Entonces, yo quiero llevarlo. Y yo cuando viví en Inglaterra 10 años descubrí el CLARKS protector que también lo podemos encontrar aquí en España y me imagino que en todo el resto del mundo también. Vale 5 euros y es un protector para piel, ante, nobu, canvas, para todo. Luego tienen otro especial para cosas de charol. Lo coges a 30 centímetros, lo disparas desde aquí y lo dejas secar. Se te queda idéntico. A pesar de que te pone en la lata que con colores claros puede que se te oscurezca un poco, pero yo pensé, a ver, la cosa es que si yo no se lo pongo, oscurecer se me va a oscurecer seguro. Y ya no por si llueve, porque si llueve yo no voy a salir a la calle con estos zapatos, por eso me van a quedar los pies mojados, ya no por el zapato, sino por mis pies. Pero claro, también siempre puedes pisar algo, se te puede caer algo y dije, mira, me voy a arriesgar. Lo hice en un zapato, al cabo de dos minutos se secó y se quedó igual que el otro. Que os lo enseño para que veáis que venían dos zapatos. Y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo. Siempre tengo un de estos, cuando vivía en Inglaterra lo descubrí, se lo traía siempre a mi madre y bueno, es que es como, es mágico. Hay de marcas más caras y sé que, por ejemplo, creo que es Balenciaga, vende protectores. Este vale 5 euros, funciona maravillas. Tengo un Alexander Wang Rocco, bueno, si no habéis entendido lo que he dicho, o sea, me quiere decir que tengo bolsos caros que son de color crema y lo protejo con esto. Se ha quedado chorreando en la lluvia en Inglaterra y yo casi llorando pensando, Dios mío, se me va a quedar el bolso manchado. Se seca y se vuelve al mismo color. O sea, esto es perfecto. Se lo pongo a las chaquetas de piel, a los zapatos, aunque sean negros, todo lo protejo con esto. Así que, bueno, me gusta compartir este secreto con vosotras porque creo que es bastante útil. Y creo que Clark se me estáis mirando a mandarme botes porque no sé, con la publicidad que os acabo de hacer. Entonces, lo último para deciros cuánto me han costado porque, bueno, a mí no me gusta ver vídeos cuando no sabes cuánto es porque si alguna de vosotras os han enamorado de estos zapatos como a mí, pues que sepáis que aparte los tienen todas, todas las temporadas porque este zapato es el clásico y está en crema y negro, negro y negro y blanco y negro. Y este y los bolsos 255 en crema y en negro se ve que los tienen todas, todas las temporadas. Entonces, hay tiendas donde es más fácil o más difícil encontrarlo. En la tienda de Barcelona yo nunca he tenido ningún problema encontrando nada, siempre lo encuentro todo y no me refiero a que tenga muchos bolsos Chanel porque desafortunadamente no tengo ninguno. Pero siempre que he dicho que si me podía mirar alguno me lo han sacado. Sí que sé que hay otras tiendas que es más difícil. Pero bueno, aquí en Barcelona supongo que no tenemos mucha gente con Chanel por metro cuadrado así que supongo que hay más. Entonces, os lo muestro. Te ponen la factura en esta carpetita monísima. Ahí está mi dirección. y costaron 450 euros. Sé que van de 450 a 520 y hay como unos, no sé, 10, 12 modelos que cambian color. Los otros colores que hay que no son los tres combinaciones que os he dicho son las Seasonals. O sea, que van cambiando con la temporada. Pero si os lo miráis en la web, Chanel Web ahora está guapísima porque te ponen los precios y yo creo que es fantástico porque, no sé, hay el bolso grande que yo quiero vale 3.400 euros pero luego parecido a eso en más pequeño hay algunos que son por 1.800, 1.700, mitad de precio. Y está bien porque así te haces una idea porque si no también cuando estás allí por mucho que las asistentas sean súper simpáticas es un poco intimidante cuando tienes que preguntar cuánto vale algo pues así más o menos ya vas sobre las bailarinas valen 4.50 los tacones valen 600 los bolsos pasan de 1.000 pero más o menos ya lo sabéis. Y entonces ahora que ya os he enseñado los zapatos me los puedo volver a poner porque María hoy toda guapa iba ella con su Chanel se ha ido hoy a comer con unos amigos y así rápidamente os voy a decir qué es lo que llevaba puesto y el motivo más grande por el que me compré estos zapatos. El motivo más grande por el que me compré estos zapatos es porque creo que la combinación de las Chanel clásicas con los tejanos rotos es perfecta me encanta lo había visto ya hace años y bueno llevaba tiempo pensando en comprarlas y al final me decidí perfectas para el verano además como son del tono carne creo que en verano cuando lleve una faldita corta me alargará la pierna pero todavía tendré un poquito de color en la punta así que bueno os digo los tejanos son del Zara llevo un cinturón negro del mango el top también es del Zara y le llamo mi top coliflor porque es así como de color crema y tiene trocitos de material bueno de material perdón de tela cosidos por el frente el collar es de Estradivarius y es un collar doble tiene una cadena pequeñita en dorado y luego tiene una cuerda gorda negra que tiene muchas tuercas y arandelas en color dorado y plateado llevo dos anillos de Bimba al Lola y uno de plata de Links of London y aquí llevo mi reloj Casio mis uñas son el color Black Carran de Maybelline bueno espero que os gustara mi compra os veo muy pronto para otro video cuidaros